La polémica entre los diputados que discuten sobre si es recomendable o no levantarle la inmunidad al magistrado de la sala tercera de Costa Rica, el Robamboa, surgió cuando se rechazó una moción presentada por el legislador del partido Frente Amplio, Edgardo Araya, para que todo el expediente en torno a este caso sea público. Bueno, indignado, pero además golpeado. Yo no lo esperaba de ustedes, compañeros diputados, realmente. No lo esperaba de ustedes. Porque es que ante la ciudadanía, además, lo que uno dice, pero ¿por qué tanto es el miedo? ¿Qué están tratando de ocultar de lo que hay en este expediente? Bueno, pero entonces, ¿cuál es el miedo? ¿El miedo de viciar qué? ¿De viciar qué? Ya no se puede viciar. No hay nada. Ante esta situación, lo lógico para ustedes es decir que cada quien asuma la responsabilidad. Ante esta situación, el diputado del Frente Amplio, una tolda de tinte socialista, manifestó que presentaría un recurso de amparo ante la sala constitucional por la violación de sus derechos. Por su parte, el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana, Marvin Atencio, afirmó que no se le están violentando los derechos al legislador Araya. Aquí tienen acceso, asumiendo que va a ser secreto, lo cual yo no comparto. Asumiendo que va a ser secreto, aquí tienen acceso tres personas de esta comisión a este expediente. Juan Luis Jiménez, Marvin Atencio y Edgardo Araya. Con solo decirle a Edgardo Araya que no le saca fotocopia a este expediente, me está violentando mi derecho al ejercicio del control político. Quiero aclarar que en ningún motivo estamos violentando los derechos en cuanto a la revisión, el estudio del expediente respectivo por parte del diputado Edgardo Araya y sus asesores. El expediente está disponible para que sea revisado en el momento que lo consideren oportuno. Lo que, y la duda razonable que tenemos es sobre el fotocopiado del mismo, del expediente. No, expediente judicial, no estamos en ningún momento violentando los derechos del diputado Edgardo Araya a revisar, estudiar tanto él como diputado y sus asesores respectivos. La recomendación para retirarle la inmunidad al magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, en la actualidad suspendido de su cargo, está en análisis en el Congreso después de que la Corte Plena pidiera a los diputados levantarle el fuero al magistrado por una causa por presunto tráfico de influencias en perjuicio de la función pública. El caso tiene que ver con una presunta acción de Celso Gamboa para eliminar el nombre del alcalde Josefino Johnny Araya de un expediente judicial en el cual se le investigaba antes de las elecciones municipales de 2016.